Andalucía, o si Sevilla es la cuna que me dio Ciudadanía, las otras siete provincias que forman su geografía son por vínculos de raza, o mis tíos, o mis tías. Y así tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie le gana en su alegría y belleza. Mi tío Cádiz, el marinero, Flor de la marinería, con su barquito velero, va cruzando la bahía, el que cuando tiene pena, casi nunca se le nota, porque remedia sus males, celebrando carnavales con coros y chirinundales. De tía Huelva, de tía Huelva la choquera, madrina de Juan Ramón, plataforma marinera de donde salió Colón llevando tres carabelas, flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina, donde el alorno y el balberde suenan por sus cuatro tiras. Mi tía Córdoba, ay, mi Córdoba la hermosa, amor de luna y lucero, sultana de Anderramán y novia de Julio Romero, que siendo reina y cristiana, se escapó de la mezquita para hacerse una cristiana. Mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y viril, siempre mirando la tierra al resplandor de un candil, siempre, siempre cantando las penas de su penoso vivir. Pero mi tío Jaén tiene un niño entre Baeza y Linares, moreno, verde aceituna, color de los olivares, y una niña, la cazorla, cruce de sierra y jardín, a la que hace muchos años se le ocurrió hacer pipí, y lo que largó la niña le llaman cuadarquipí. Mi tía Elmería, la pobre, la más pobre de mis tías, siempre arrimadita al mar, huyendo de la sequía, pero pronto lloverá, los campos florecerán, y volverá que el día en que se vuelva la más rica, mi pobre, mi tía Almería, mi tía Málaga. La tía Málaga, estrella de sol y luna, donde no existe lo gris, donde el turista extranjero se tiene que descubrir, aunque no lleve sombrero. Mi tía Granada, mi tía Granada, la guapa, la guapa viuda de Boaldil, que llora en sus minaretes cantando en el albaicín, porque mi señora Granada, mi señora Granada tiene una pena escondida que la tiene traspondada, cuando por la noche canta en la torre de la vela, García Lorca se levanta, la alhambra se le desvela, y el Sacromonte le baila al son de sus castañuelas. También tengo yo dos primas allá en la costa africana, feuta de mi tío Cádiz, y Melilla de mi tía Málaga. Son dos primas muy bonitas, a las que quiero como hermana. Y por esto, y por esto y otros motivos de cariño y simpatía, cuando alguien me pregunta, cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no, no digo nunca Sevilla, digo siempre Andalucía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Te voy a comer el bigote! ¡Nos vemos! No, 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 no.